Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras So they tell me that you're looking for a girl like me So they tell me that you're looking for a girl like me I'm looking for a girl like me Oye mami, estoy buscando una chica, sí Oye mami, estoy buscando una chica, sí I'm looking for a girl like me Me llevas en tu mente, soy adictiva como el azúcar Me buscas permanentemente, yo ves que solo quiero jugar Latinas, latinas, la, la, latinas, la, la, latinas Sáquenlo como Shaki Música 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 Música